¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha pasado? Unos chicos del colegio. Yo puedo ayudarte. Pero eres una chica. Soy mucho más fuerte de lo que tú te crees. ¿Me oyes a través de la pared? Solo a veces. Hemos encontrado otro cadáver. Le habían sacado toda la sangre. Por favor, no vuelvas a ver a ese niño. ¿Y tu padre? No es mi padre. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué eres, en realidad? Necesito sangre para vivir. Hola. ¿Estás bien? ¡No! Aquí hay mucho más de lo que sabemos. Esto viene de muy atrás. Otros estados, otras ciudades. Tengo que irme. A lo mejor hay algo que quieras contarme. ¿Crees que mal existe? ¿No entiendo una historia? No entiendo una historia de luz. ¡No entiendo tu madre! ¡No entiendo tu casa! ¡No entiendo tu madre! Gracias.